Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, hace un par de minutos terminamos una charla extremadamente importante que se relaciona con optimizar la rentabilidad de su negocio. Como les comenté muchísimo durante los últimos meses, ustedes ya tienen que entender que tan solo vender no es suficiente para ser exitosos. Tienen que primero asegurar la rentabilidad de su negocio y es por esa razón que en el mes de agosto junto a nuestro amigo Alejandro Lopera, que es un creador de marketing para restaurantes, es un experto en temas de gestión de negocios autonómicos. Hicimos una charla gratuita que se llama Los 5 pilares de un negocio rentable. Lo acabamos de hacer con más de 100 personas conectadas, pero porque este termina siendo casi el último encuentro que tendremos este año sobre el tema de rentabilidad, queremos aprovechar y publicarlo inmediatamente esta semana para que lo puedan escuchar y les voy a explicar por qué. Aparte de intervenir hoy en la comunidad Alejo, la próxima semana, el miércoles 30 de agosto, va a dar una masterclass de 4 horas para que profundicemos ese tema de la rentabilidad. Él les va a enseñar un paso a paso para optimizar cosas como el costo de sus productos, el tema de sus CAPEX, de sus OPEX, etc. Y eso lo tienen que tomar muy en cuenta porque luego, durante los próximos meses, como les dije en el podcast anterior, nos vamos a enfocar muchísimo en estrategias de ventas y yo no quiero que empiecen a crear esas estrategias antes de tener su negocio muy optimizado. Lo he repetido mucho, pero creo que ya es el momento para que ustedes lo puedan aprovechar uno con ese podcast que van a escuchar hoy o ver en YouTube. De hecho, les invito también a ver este momento en YouTube porque todo quedó grabado, Alejo nos soltó un par de lágrimas hermosas que vamos a ver también, que me parece muy chévere porque nos estamos dando cuenta que esos encuentros aquí en el podcast son bastante humanos y termina siendo una creencia, un pilar de marketing para restaurantes. Es entender que ustedes no están solos, que todos tenemos dificultades, en ocasiones retos que tenemos que superar y por más grande o pequeño que es nuestro negocio, igual siempre tendremos que afrontar una dura realidad del emprendimiento gastronómico o del emprendimiento o la vida en general. Así que bueno, eso fue la parte importante y les invito obviamente como siempre a comentar en YouTube, calificarnos obviamente en Spotify y en Apple Podcast, suscribirse al canal de YouTube para que nos puedan seguir cada semana y que juntos podamos seguir creándoles valor y acortar su curva de aprendizaje. Así que dicho todo lo anterior, espero que esta charla les guste, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Chicos, buenos días para todos. Que nota ver que ya estamos 46 personas conectadas, 47. Que nota ver a Juan, Alberto, Germán, María. Juan, siempre presente, chicos. Germán, ¿cómo estás? Espero que hayan tenido una buena noche. Hola, Caro. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, me alegro. Jessica, hola. Muy bien. Bueno, me encantó ver caras. Me encanta verlos aquí esta mañana con nosotros. Qué rico que podamos de nuevo compartir un encuentro con nosotros. Hola, Caro y Eli. Buenos días. Chicos, si todos quieren poner las cámaras, están muy bienvenidos. Que nota ver caras también. Hola, Javier. ¿Qué es lo que nos encanta? Les muestro quién tengo acá al ladito. Hoy está lejos nuestra estrella. Buenos días. Que ya se va a conectar. ¿Ya se ha conectado? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, les cuento, si estamos aquí hoy, de esa manera es porque este video lo estamos también grabando para YouTube, para que luego lo puedan ver con tranquilidad a través de nuestro canal y que puedan recorrer otra vez a este contenido para que puedan aprovecharlo. Aprovecharlo. Luis. Hola, Luis. Buenos días. Me encantan los mensajes de amor. El amor es mutuo. Para ustedes también. Bueno, chicos, vamos a casi entrar en materia. Antes de lanzarnos al agua y que Alejo les comparte todo ese conocimiento. Como siempre, me gusta primero empezar con agradecimientos. Les quiero recordar que lo que estamos haciendo hoy, aparte de ser como un extracto de una capacitación que tendremos la próxima semana con Alejo, es sobre todo una intención que proviene de una misión muy sincera desde Marketing para Restaurantes de acortar su curva de aprendizaje. Es una misión que se transformó hace algunos meses, donde nos dimos cuenta que ya nuestro propósito ya no podía ser solo escribir libros, sino también nosotros como llegar con más herramientas, con más encuentros, con más soluciones que van a permitirles a ustedes tener más contexto, información y de esta manera lograr cometer errores menos costosos, sí, y también tomar mejores decisiones porque el costo de aprendizaje para ustedes no es realmente lo que están invirtiendo en capacitaciones en libros, sino también en los errores que cometemos, que pueden ser muy costosos en ocasiones. Un tema de hoy, por ejemplo, es la rentabilidad. El costo de aprendizaje es no ver oportunidades y no aprovecharlas y todo eso es muy importante para que lo puedan tomar en cuenta y que nos puedan acompañar de aquí en adelante. Es por esa razón que nosotros cada mes llegamos con un experto ahora sobre un tema específico. Esos temas que definimos provienen de sus comentarios, de sus necesidades. En marketing para restaurantes escuchamos mucho. Nos encanta entender lo que sucede en el sector y se darán cuenta. Es por esa razón que empezamos a hablar de marketing y nos dimos cuenta que un marketing sin buena administración, sin una empresa ordenada, pues no va a hacer nada porque sí podemos aumentar sus ventas, pero si no hay rentabilidad, nos estamos realmente clavando el cuchillo. Y es por esa razón que desde los libros que estamos escribiendo empezamos en marketing ya el primero de septiembre, por fin, sale nuestro quinto libro que habla de emprendedor, que se llama de emprendedor a empresario gastronómico, que les enseña a transformarse en pequeños o grandes empresarios y espero sinceramente que tanto el libro como la charla de hoy, como lo que seguiremos haciendo durante los próximos meses, les sea muy, muy, muy útil. Para entrar también en temas como hablar del tema de hoy, les quiero contar que esa intervención y la de la próxima semana que es la Masterclass de Alejo que haremos, que es de cuatro horas, que habla del mismo tema, pero mucho más desarrollado, son las últimas intervenciones que hacemos y capacitaciones que hacemos este año con el tema de la rentabilidad. Lo hemos tocado mucho durante los últimos meses, quise tomar el tiempo durante varios meses de insistir sobre eso, de recordarles que tan solo aumentar sus ventas no va a ser suficiente para ser exitosos y lo que estamos haciendo hoy es como ya el punto final para que ustedes se vayan con la tarea de optimizar sus empresas, de tener un negocio rentable y luego yo me voy a dedicar durante el resto de este año a llegar a ustedes con capacitaciones enfocadas en la venta, también en el tema del podcast. Durante los próximos meses hasta diciembre, mi enfoque va a ser llegarles con más experiencias y que ahora sí nos enfoquemos otra vez en marketing, en cómo aumentar sus ingresos y ya. Asumiendo que han aplicado lo que van a aprender hoy y en la masterclass de la próxima semana, pues que ustedes puedan gozar realmente de una empresa sana. ¿Listo? Último paréntesis. Pasa que hoy al lado de la casa les dio las ganas de hacer una obra y de romper la calle. Esperamos que el sonido del taladro no sea muy grande y no va a pedir tanto de la charla. Igual tenemos los micrófonos luego para sacarlos en el podcast para que lo puedan escuchar bien. Pero bueno, espero que no sea tanta interferencia. Bien, te voy a presentar. De antemano me disculpo por todas las groserías que va a decir Alejandro esta mañana. Alejo es muy auténtico, lo quiero mucho. Hemos compartido charlas y conferencias juntos, conversatores juntos. Se darán cuenta, es una persona que es llena de conocimiento. Les quiero dar, parece que van a hablar de precios, pero una asesoría de Alejandro, ¿puedo decirlo? Sí, claro. De seis meses vale 50 millones de pesos. Y eso fue lo que me impresionó porque Alejo, cuando trabaja con empresas, garantiza que si no aumenta sus ventas, él devuelve toda esa plata. Yo les quiero aquí ponerse sobre esta mesa porque es tan grande su conocimiento y he visto su conocimiento aplicado en diferentes empresas que son aliadas y amigos de marketing para restaurantes, que confío plenamente en su conocimiento y como él se presenta, las darán cuenta que es una persona carismática, que dice groserías, por eso me disculpo de antemano, pero al mismo tiempo que es lleno de información y que habla desde la experiencia. Porque él está todos los días con ustedes levantando a empresas y lo hace desde los números, sobre todo desde la optimización de la empresa y es por eso que hoy hablamos de temas de pilares de rentabilidad, que es lo que me interesa para cumplir con lo que les dije hace un momentico. Así que, bueno, ¿qué te parece si empezamos? Lo que me gustaría es que pudieses de pronto presentarte, que nos cuentas quién es Alejandro, que es ALG Consultoría. Yo me voy a ir como de esta zona para que Alejo esté tranquilo y cómodo. Les recuerdo que después del encuentro haremos una sesión de preguntas y respuestas. Me interesa mucho. Les puedo decir que cada vez que hacemos un encuentro lo que más vale es cuando ustedes levanten la mano. Al final, les demó la palabra que puedan entrar con Alejo para que puedan conocerse y por qué no poner sus negocios sobre la mesa para darles consejos. Eso también es el libro de este espacio. Muy bien. Bueno, te dejo la palabra. Yo me conecto, pero me quedo más lejitos. Y chicos, disfruten mucho la charla. Espero que les guste mucho. Les mando un abrazo y nos vemos después del encuentro. Bueno, entonces, ALG Consultoría Gastronómica es una marca que realmente nació hace poco, pero más por necesidad porque tuve que, era como, me manejaba muy bajo perfil y trataba de no mantenerme expuesto en redes sociales y esas cosas, pero, surgiendo la necesidad del tema digital hoy en día, pues, hace, en el mes de junio, creé el Instagram, que es ALG Consultoría Gastronómica. Ahí, pues, hay videos que entran en colaboración con Vincen, hay alguna presentación. La semana pasada contraté una agencia porque el proceso de expansión de esta empresa es por el tema de conferencias y, ¿por qué lo quiero hacer? Porque, a ver, yo solo cojo entre 8 y 9 clientes en el mes precisamente para dar un servicio de calidad. A mí no me interesa tener 40 clientes que todos me estén dando plata, pero yo no le estoy respondiendo a ninguno. Entonces, esa parte de ahí, quiero, pues, como aclarárselas a todos. Lo que dijo Vincen, las asesorías mías están entre 18 y 49 millones de pesos, de acuerdo, pues, como a lo que quiera el cliente y a las necesidades que tenga, pero es algo que yo garantizo como calidad. Todo se hace bajo un contrato. La tercera cláusula del contrato es la que más me gusta. Si no recupera el 50% de la inversión, le devuelvo la plata. ¿Listo? Tengo 42 años, estudié Ingeniería Industrial. Luego, en la Universidad Nacional de Colombia, que la quiero con toda el alma. Luego, estudié cocina. Me desempeñé trabajando en cocinas en diferentes restaurantes en el país y por fuera. Y también empecé a ejercer aquí en Medellín. En algún momento, unas personas me dijeron, ve, ¿por qué no nos ayudas a manejar la empresa? Entonces, en la empresa, listo, perfecto, ¿qué es? Dos discotecas, un restaurante, un bar. Y ahí fue donde encontré el gran detonante de este tipo de negocios. Y en las asesorías empecé a mirar que la parte administrativa era una parte que era muy frágil para todo el sector. Por eso empecé en la parte de asesorías en administrativos, operativos, financieros y de software. Entonces, hoy quiero compartirles cinco pilares que son fundamentales en el montaje de una empresa, pero también son fundamentales si su empresa está funcionando ya. Usted no puede parar su empresa para ponerla en organización, porque obviamente no puede dejarte de recibir los ingresos y se le va a desaparecer la marca. Entonces, todos estos tipsitos que les voy a dar también les sirven para las empresas en funcionamiento. También les voy a mostrar un tema de... Les voy a compartir en la pantalla algunos ejemplos de algunas cositas y en el curso ya que tenemos la próxima semana profundizaremos más sobre eso. Y listo, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las resuelvo. Entonces, el primer pilar, la planeación del negocio y el estudio de mercado. ¿Por qué esta parte? Porque muchas veces abrimos el restaurante sin saber a quién tenemos al lado, cómo se comporta la zona, si la zona sí es apta para nuestro tipo de negocio, qué tipo de negocio vamos a tener, porque tampoco podemos enfocarnos en vender de todo, porque nos desenfocamos totalmente en el negocio. Ejemplo, si usted tiene una panadería y la montó en un centro comercial o en un mall de comidas, entonces su producto es la panadería. ¿Listo? Usted no puede empezar. Haz que aquel de al lado vende almuerzos, yo voy a vender almuerzos también. Y aquel de allí vende pizzas, voy a vender pizzas también. Y aquel de allí vende sándwiches, entonces voy a vender sándwiches también y voy a vender desayunos. Entonces termina almuerzos, menú del día, desayunos, sándwiches, pizzas y panadería. Y su foco principal era la panadería. ¿Listo? Entonces, para este tema es muy importante que hagamos un estudio de mercado adecuado y luego de ahí empecemos la organización y cómo hacer el retorno de la inversión. En palabras financieras, va a ser el CAPEX, que es el capital de inversión inicial de la empresa, y el OPEX, que va a ser la proyección operativa y financiera de la empresa para que su retorno de inversión se vea devuelto a corto plazo, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta parte tenemos que mirar las viabilidades y cuánto tenemos que vender mensual para poder retornar esa inversión. Es decir, en un negocio gastronómico, una inversión que sea superior a 2.7 años es un tema riesgoso. Una inversión que se retorne en más de 3.2 años es un tema que ya se ve delicado. Y si está en 4 años, ahí sí que se ve mucho más delicado. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla y les voy a mostrar unos ejemplos. Este documento que van a ver aquí es un CAPEX y un OPEX. El CAPEX es, como les dije, el capital de inversión inicial en base de datos CAPEX. Entonces, aquí empezamos a ver, les compartimos cómo está dividido el proyecto. Tenemos una parte que es obra civil no detallada, que estamos en un genérico donde está la administración de obra, decoración e interiorismo, diseño de espacio, obra civil y valor de los imprevistos. ¿Listo? Y aquí cada uno de los proveedores que lo puede ir desarrollando. Entonces, se empezó a calcular la obra sobre 1.300 millones de pesos, que es la proyección de inversión. Luego tenemos un montaje operativo que está la parte de equipos de cocina, carpintería de acero, todo el tema de homenaje, todo el tema de accesorios. Por ejemplo, en este sitio había narguilas, toda la parte de mantelería y homenaje descartable. Es decir, todo lo que sea portavasos, individuales, desechables y demás. Mobiliario para el bar y lounge. O sea, el sitio, todos los muebles que van a ir en el establecimiento. Cuál es el mobiliario del comedor, sistemas de extracción, el sonido exterior del bar y el restaurante, utensilios de cocina. Y eso nos empieza a generar unos costos. Y luego pasamos a la parte donde está todo el tema administrativo y ejecutivo, donde está la asesoría gastronómica, asesoría administrativa, asesoría del bar, el tema de software, optimización de tiempo, dotación inicial de papelería administrativa, cuánto nos cuesta la materia prima que vamos a necesitar para dotar el establecimiento, cuánto cuesta el tema de dotación del bar, pues en temas de coctelería, licores, bebidas, cervezas y demás, gasto no programado, presupuesto para las pruebas de cocina y bar, porque tenemos que tener un presupuesto para eso. Tenemos un proceso de contratación, los exámenes médicos de los empleados, el entrenamiento del personal, que el personal en ese momento ya está contratado, entonces cuánto nos va a costar y cuánto tiempo nos vamos a demorar. En el caso de este ejemplo, eran 30 días, un equipo de cómputo para el administrador, el FI de contabilidad, cuánto nos va a costar. Y ya tenemos unos impuestos, montaje de carta digital, diseño, seguros y responsabilidad civil, que son diferidos a 12 meses o 365 días. Listo. Diseño y creación de la marca. Entonces, ¿quién diseñó la marca? Que con esa persona es que se saca el ADN de marca. Y unas cosas que vamos a hablar ahorita en el segundo pilar, la campaña expectativa, que es la forma como le vamos a llegar a los clientes. Y algo muy importante en las empresas, que es el capital de trabajo. ¿El capital de trabajo qué es? Es el dinero que tiene la empresa para sobrevivir, por decirlo así, en el momento de que la operación y las utilidades de la operación no generen todo el costo que necesitamos mes a mes para cubrir nóminas, gastos fijos de la empresa, servicios públicos, arrendamientos y demás necesidades. ¿Cierto? Aquí vemos un panorama de 1.387 millones de pesos que en realidad nos gastamos 1.050. ¿Listo? Entonces, este es el tema del CAPEX. Así fue como se diseñó. Y vamos a ver el OPEX. El OPEX, la primera pestaña. Exacto. Exacto. Y entonces, ¿aquí en el OPEX qué es? Es la proyección del negocio en la parte financiera. Quiere decir, supuestamente este negocio iba a abrir en diciembre. Entonces, tendría que atender 2.067 personas. Eso nos da un promedio por cliente al día de 79. Pusimos un escenario que cada cliente consumiera 83.700 pesos y un número de transacciones al día. ¿Listo? La idea es uno poner este escenario lo más pesimista posible. Tampoco se inicia a los extremos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que con este tema, es decir, el costo de la mercancía vendida. Decimos, vea, vamos a vender 173 millones de pesos. Y abajo, en la casilla 15, 16 y 17, está el costo de la mercancía vendida. ¿Qué es el costo de la mercancía vendida? Es cuánto nos costó la materia prima que vendimos. Y ahí está una cosa que se llama juego de inventarios. ¿Qué es? El inventario inicial del mes, más las compras que realizamos en el mes, menos el inventario que nos quedó en ese momento, en stock. ¿Listo? Eso nos da unos porcentajes. Aquí, estos porcentajes de verdad son altos. El costo de alimentos lo puede mejorar uno. El costo de licores se puede mejorar mucho más. Y el costo de bebidas está como dentro de lo aproximado. ¿Listo? Luego seguimos con toda la parte. Nos genera una utilidad bruta. La utilidad bruta es el dinero que nos va a quedar para cubrir los gastos que siguen hacia abajo en el PIB o en este tema del OPEX. ¿Qué es? Tenemos primero los gastos operativos, que es mano de obra de cocina, mano de obra de servicio, mano de obra de bar, cuántas son las prestaciones sociales de esos empleados, la provisión de primas, que es muy importante. Porque si no, si ustedes no tienen provisiones, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de las primas, las cesantías, que son prima en el mes de junio, prima en el mes de diciembre y el pago de cesantías en el mes de febrero. Entonces, si ustedes no tienen las provisiones de las cosas, ¿qué va a pasar? Ustedes ven una utilidad muy interesante, por ejemplo, en diciembre, y dicen, ah, no, pero es que venga, tenemos que sacar 22 millones de pesos que cuesta la nómina con las primas incluidas, o incluso un poco más. Entonces dicen, venga, entonces no nos ganamos, por decir algo, 50 millones de pesos, sino que resulta que nos ganamos 28. ¿Por qué? Porque tuvimos que sacar todo eso. Mientras que si ustedes tienen en una FIDU cuenta, o sea, en una cuenta aparte de la cuenta de ahorros o la cuenta principal de la empresa, todo este tipo de provisiones, llega el momento en que se dice, venga, hay que pagar las primas. Sí, saquemos la de la FIDU cuenta o saquemos la de tal cuenta donde tenemos la reserva, que ahí está la provisión para pagarlas. Y sus utilidades se van a ver mucho más tangibles. Listo. Auxilio de transporte de los empleados. En caso tal de que necesitemos personal extra de servicio y de bar, bonificaciones. Empleados. Se trazan unas metas de costos y de ventas. Y esas bonificaciones es para hacer partícipes a los empleados a una premiación si ellos cumplen las metas de venta de la empresa. En este caso se proyectó al 1.2% de las ventas. Es decir, si ellos venden, un ejemplo, la meta son 160 millones de pesos. Listo. Entonces entregamos el 1.2%. Pero resulta que ellos no vendieron 170 millones de pesos, sino que vendieron 250. Es el 1.2% sobre los 250. Listo. Aquí tenemos una provisión de dotaciones de empleados, una alimentación de personal sobre el 1.6% de las ventas. Esto simplemente se sacó un valor aproximado del costo que puede tener la alimentación de una persona multiplicado por el número de empleados, multiplicado por el número de días que opera el establecimiento. Listo. Porque también es muy incómodo. Eso no es una obligación para el empleador, pero también es un beneficio para los empleados. Imaginen nomás usted teniendo hambre, trabajando con comida, y usted ya pues viendo el túnel casi de la muerte porque está ya pegado de un gancho porque no se aguanta más el hambre. Entonces se le pueden empezar a comer la comida o les ajustan las cosas. Bueno, en fin. Todo eso. Listo. Luego seguimos con la parte administrativa. Entonces tenemos salarios administrativos y toda la parte administrativa. ¿Qué es? Haceo y empaques, papelería, auxilios no constitutivos de salario. ¿Qué quiere decir? Si usted le dio una bonificación, por ejemplo, al jefe de cocina y al administrador, un ejemplo de 500 mil pesos cada una, ahí está el auxilio no constitutivo de salario, una provisión de exámenes médicos, transportes que puede generar la empresa, servicios públicos generales, donde está acueducto, alcantarillado, gas, energía, en fin. Todo lo que tenemos como servicios públicos, telefonía celular, internet y demás. Seguros y responsabilidad civil. Muy importante que tengan el tema de los seguros en cuenta. Yo entiendo que a veces en un inicio de una empresa no es posible tener ese tipo de gastos, pero sí es muy bueno que más adelante piensen en eso. ¿Por qué? Porque, digamos, dos de la mañana, ustedes ya no están en el establecimiento, una descarga eléctrica y resulta que las neveras se quemaron. Entonces, no solo se dañó el equipo, sino que se dañó la materia prima que tenían dentro del equipo. ¿Cuánto les cuesta el equipo y la materia prima? Entonces, ustedes simplemente un siniestro lo pasan a la aseguradora y la aseguradora les reconoce todo eso. El FII de contabilidad. Si son personas jurídicas, recuerden que necesitan un contador permanente para el tema de impuestos y demás. Pero si son personas naturales, el contador lo pueden tener siempre al año siguiente para el tema de la declaración de renta. Licencias y software, yo les recomiendo que tomen los software en arriendo. No compren licencias porque comprar una licencia es como si ustedes compraran un carro modelo 2018 y al 2020 salió la mejora del carro. Entonces, tienen que volver a comprar la licencia. Mientras que si ustedes pagan un fin mensual de licencias y de software, ustedes ya pueden empezar a llegar. Primero que todo, no les va a afectar tanto el flujo de caja. Y lo otro es que van a tener el producto actualizado cada mes o cada que se genere una actualización del software. Listo. Seguimos con los gastos comerciales que está la parte de si tienen música en vivo, redes sociales, la parte de publicidad, en la parte de publicidad de una proyección de estas. Yo siempre cargo la parte de la pauta. Es muy bonito que se vea el feed de su Instagram o de sus redes sociales. Agradable al cliente cuando vaya a entrar ahí. Pero lo que realmente está vendiendo en este momento son las pautas. Listo. Tenemos la parte de ornamentales que sí tienen jardinería. En este caso, este proyecto tenía jardinería. Impuesto de industria y comercio. A usted les va llegando un poquitico. 96 mil pesos, 53 mil, 120 mil. Pero luego les puede llegar el retroactivo que si ven en la parte de abajo hay una parte que se llama provisión de industria y comercio. Y es el equivalente al 1% de las ventas. Impuesto de Saico y Asimpro. Esto se paga de forma anual y se divide en 12 meses. Y ya seguimos, luego de los gastos comerciales, seguiríamos con los gastos locativos. Vincent no hace el favor de bajarlo ahí, porfa. Seguimos con los gastos locativos que son todo el tema de mantenimiento de inmueble, mantenimiento de equipos, arrendamientos, menaje por reposición o por inversión, si tienen impresión de cartas o códigos QR, mantelería descartable. ¿Qué les aconsejo yo aquí en el tema de los mantenimientos? No esperen a que algo saque la mano. Tengan mantenimientos preventivos. No esperen a que se genere un mantenimiento correctivo. Listo. Estén muy pendientes de las garantías de los equipos que ustedes tienen en sus establecimientos, en caso tal de que las tengan. Y una recomendación muy importante. Si usted quiere comprar equipos de calor, o sea, estufas, de pronto un horno sencillo, no de los hornos inteligentes, los pueden hacer. Compren los de segunda. Hay restaurantes que tienen sus equipos en muy buen estado. Yo en lo personal prefiero comprar lo que es hornos de alta tecnología y equipos de frío nuevos, porque comprar un equipo de frío de segunda es un tema que está siendo un poco delicado si el equipo le saca la mano, entonces va a pasar lo mismo que cuando hubo la descarga eléctrica. Listo. Ya seguimos entonces la parte de la EBITDA. EBITDA significa utilidades antes de impuestos, perdón, de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces aquí vemos si de pronto ustedes tienen intereses bancarios o algo, pues se pone en esa pestaña que está en ceros. Luego sigue los impuestos que usted debe pagar de impuesto al consumo, IVA, Retefuente. Ya sigue la parte de comisiones bancarias que son ReteICA, Retefuente, 4 por mil y los demás impuestos que puedan tener en el caso de Colombia. Y las amortizaciones y depreciaciones simplemente es la vida útil del equipo proyectada en la inversión inicial. Es decir, usted invirtió 300 millones de pesos y su equipo aproximadamente dura 5 años. Entonces esa es la depreciación que se le hace. Luego le queda aquí un tema de cuál es el promedio de utilidad de la empresa. ¿Listo? Y más abajo, por ahí maestro, más abajo vamos a ver cuánto fue la inversión y el ROI, que es el retorno de la inversión en años. Y empezamos a ver 4.5 años, 2.5 años, 9 años, 14 años, 5.2 años. Y hacia la derecha vemos unos escenarios marcados en amarillo que son los escenarios más óptimos de esta empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vea, si la quiere librar en 2.2 años, su utilidad tiene que ser de 87 millones de pesos. ¿Cierto? Si la quiere librar en 1.6 años, su utilidad tiene que ser de 63 millones de pesos. Esto mensual. Si la quiere librar en 1.7 años, su utilidad tiene que ser de 57 millones. Y así sucesivamente van viendo el retorno de la inversión. ¿Listo? Entonces, esto es un CAPEX y un OPEX. En el curso lo veremos a mayor profundidad cómo se construye una estadística de estas. Y bueno, ya dejemos de compartir pantalla y más tardecito seguimos. Bueno, vamos a continuar con la parte donde está el diseño, la parte comercial. Entonces, en la parte comercial empezamos a ver algo. Y es lo siguiente. Tenemos que mirar, primero que todo, cómo va a ser el diseño de la marca. Entonces, el diseño de la marca y la parte de la estructura comercial. Todo esto va ligado también al CAPEX y al OPEX porque en esta parte empezamos a ver cómo es que se va a llevar la estrategia a cabo para vender los 83 millones, librar el negocio en 1.6 años y demás estrategias, ¿cierto? Y cómo se va a direccionar la marca, en qué lenguaje habla, cómo son las paletas de colores de la marca, sobre qué tiene aplicación y sobre qué no tiene aplicación. Y sobre esto ya empezamos a mirar todo lo que va a generar la parte comercial, redes sociales y demás que podemos empezar a alinear con una campaña de expectativas y está abriendo apenas su establecimiento o en caso tal de que esté funcionando, pues vamos a tener el tema de decir, venga, estamos en una crisis y resulta que contratamos una empresa muy buena de marketing. ¿Cómo vamos a direccionar esa empresa? ¿Qué necesitamos generar para la dirección de eso? ¿Cómo vamos a monetizar la inversión que estamos haciendo en la empresa de diseño, de manejo de redes sociales y pautas? Entonces, todo esto nos va a ayudar es a fortalecer el negocio, a generar una estructura de marca porque como un ejemplo que puse en una conferencia hace poquito, decía, ve, resulta que tenemos una decoración donde tenemos unas catrinas, unos banderines, unas mesas de colores, una vajilla muy bonita, ¿qué decoración es esa? Mexicana, listo, espectacular, ¿qué comida vende? Árabe. Entonces, eso no tiene coherencia pues como con la estrategia de marca y demás cosas. Bueno, seguimos en el pilar dos, que es la estructuración administrativa y operativa, listo, vamos primero a esto, hay una parte muy bacana y es que no todas las personas saben diseñar un espacio de mínimo esfuerzo y máxima eficiencia, entonces resulta que empezamos con el tema del diseño de espacios óptimos de trabajo, cocina, bar y bodegas y zonas de servicio, ¿por qué? porque a veces tenemos la estufa aquí y como cuatro o cinco metros allá tenemos el horno, camine desde la estufa hasta el horno o camine desde la nevera hasta el horno, ¿cuánto le cuesta eso? Y eso es un ejemplo que puse en una conferencia y me pasó en una empresa que asesoro que teníamos un horno muy lejos del sitio donde íbamos a preparar las pizzas y resulta que dijimos, venga, hagamos el movimiento, pues hagamos el ejercicio de tiempos y movimientos, entonces, bueno, maestro venga, párese aquí y haga una pizza, hicimos la simulación como si la persona estuviera haciendo una pizza, listo, váyase hasta el horno y tomamos el tiempo, haga de cuenta que puso la pizza ya y devuélvase, listo, fue la persona, puso la supuesta pizza, se devolvió y luego de eso, entonces lo que hicimos, ¿qué pasa? Hicimos la toma de tiempos y movimientos de tener ese horno allá y yo le decía a la persona, al director de esa sección de esa empresa, yo le decía, Pablo, ¿cuántas veces hace la persona ese movimiento en un día? Y me decía, Alejo, pongámosle aquí unas 30 veces, entonces, por decir algo, nos gastamos 10 segundos o 20 segundos y eso multiplíquelo por 30, eso es un día, listo, eso multiplíquelo por 365 y luego, ese valor, divídalo entre 60 para que nos quede en tiempos, pues, que no sean segundos, sino que sean minutos, listo, esos minutos conviértalos ahora y esa hora, vuélvala prestacional a lo que usted le paga al empleado y en ese chistecito nos íbamos a gastar una ineficiencia que nos costaba 18 millones de pesos al año, entonces, esa parte no la podemos, pues, como tener por fuera de la planeación del diseño de los espacios porque necesitamos algo y es generar una rentabilidad, denme un momentico, yo cierro algo aquí, necesitamos generar una rentabilidad operativa que los empleados de nosotros no generen un desgaste que no sea necesario, listo, entonces, la cocina tiene que estar muy bien diseñada, asesórense de personas que sepan de este tema de cocinas eficientes y tengan un espacio adecuado para que sus empleados trabajen cómodos, listo, también tengan en cuenta que no se tengan que agachar demasiado, que los equipos estén bien ordenados, que no tengamos la refrigeración lejos de la parte de calor, ¿por qué? porque en la refrigeración pues van a guardar por ejemplo las carnes que van a hacer a la plancha o a la parrilla, listo, eso por ese lado, seguimos con el tema de organización de costos, listo, yo quiero en esta parte de organización de costos es explicarles es explicarles algo, vean, una cosa es la rentabilidad y otra cosa es la fluidez, listo, son dos ejercicios completamente distintos, rentabilidad es lo que te está generando de margen de dinero un producto que estás vendiendo y fluidez es el dinero que te está generando la empresa para pagar el día a día y para generar el dinero tangible que estás dando en utilidades, listo, son cosas completamente distintas, la fluidez te permite generar un crecimiento y una organización del flujo de caja, listo, la rentabilidad es lo que te está generando cada producto a través de una venta, listo, entonces, en esta parte de costos proyectemos el segundo cuadro que te mande, el segundo archivo que te mande, entonces, simplemente se genera pues, o al menos la genero yo, una matriz de costos esa matriz de costos simplemente ya la pusiste por ahí, listo, exacto, entonces, que es la rentabilidad, ya lo vamos a ver aquí en el ejemplo de este producto, de los productos, la rentabilidad es lo que nos deja la venta de cada producto que tenemos, ejemplo, una sopa, una carne, una crema, un risotto, unas pastas, en fin, listo, y la fluidez es el flujo de caja que está generando la empresa a través de esa rentabilidad, es decir, el dinero que recogemos para cubrir los gastos de la empresa, para generar utilidades de accionistas, para generar reinversiones y para generar provisiones, esa es la fluidez, yo porque, por ejemplo, ahorita les voy a hablar de un tema del PIG, porque hago yo el PIG en las asesorías, porque yo le garantizo al cliente que el PIG se lo puedo tener los primeros siete días del mes y así tomar correctivos contra un error o algo que hayamos cometido el mes anterior lo más pronto posible, no esperar, por ejemplo, a que nos entreguen un informe de pronto por allá por cualquier eventualidad del 20 y el 22 del mes siguiente y venimos dos meses con el mismo error, listo, entonces, en este tema tenemos una base de datos de insumos donde lo tenemos caracterizado por categorías, entonces decimos, vea, es la referencia, entonces es abarrotes 001, en qué categoría está en abarrotes, qué unidad de medida tiene en gramos, entonces, por ejemplo, el aceite de ajonjolí viene por 1,656 gramos, cuesta 90,510 y no tiene ninguna merma operacional, quiere decir que el precio final es de 55 pesos por gramo, ¿puedes explicar qué es la merma operacional? Ah, bueno, ya lo vamos a ver aquí, párate, en esta, donde dice el caparras, el caparras, ajá, entonces, la merma operacional, entonces, muy bacano que están preguntando eso, ¿qué es la merma operacional? Es lo que no usamos del producto, ejemplo, al caparras en conserva, entonces dice que viene por 250 gramos, ¿cierto? Que vale 6,990 pesos, ¿cierto? Y tiene una merma operacional del 42%, ese 42% es el líquido de las alcaparras, que es un líquido que normalmente no utilizamos en preparaciones, es el producto drenado, entonces, en realidad, no lo estamos comprando a 6,990, sino a 9,926 pesos, ¿cierto? Es decir, a 40 pesos el gramo, a menos de que usted quiera hacer aromáticas de alcaparra, que no creo pues, porque no es como lo más organizado que haya pues, o lo más saludable para el estómago, ¿cierto? ¿Qué dice Mario Ceballos? ¿La rentabilidad se da en la venta de? Un producto o un platillo. Ajá, exacto, entonces ya vamos a pararnos aquí donde dice S.R., sopa de tomates rostizados. ¿Listo? Perdón, una pregunta, pues dices también definir bien cuál es un P.I.G., creo que Melissa nos hizo una pregunta. Sí, claro, sí, ahorita les voy a responder eso para que vamos en orden, ¿listo? Bueno, parémonos aquí donde dice S.R., sopa de tomates rostizados, ¿listo? Entonces, a mí me dice aquí, digo, vea, estos ingredientes, tomate, pimentón y no sé qué vainas, lo pongo en estas cantidades donde dice 260, 150 gramos y demás, ¿cierto? Y eso me genera unos costos, ¿listo? El rendimiento de ese producto son dos unidades, o sea, yo con todo esto hago dos unidades de sopa, ¿cierto? Que aquí en donde dice ahí no es gramos sino unidades, corregímelo ahí de una vez maestro, porfa, UND. Entonces, aquí es, aquí es unidades, listo, entonces quiere decir, bajemos un poquitico, quiere decir que la sumatoria de los, bajemos porfa el cuadro, ahí, listo, entonces quiere decir, vea, total de la materia prima, es decir, la sumatoria de todos estos ingredientes me cuesta, me cuesta 4,575 pesos, tenemos un margen de variación de los precios, que en este caso es el 8,7, ese margen de variación de los precios se saca de acuerdo a la empresa, eso no es que echamos un tiro al aire y que ven el 8,7, no, eso es de acuerdo a los insumos que utiliza la empresa en los últimos 4 meses, cuánto les ha variado esos insumos para que se pueda decir, vea, el porcentaje de margen de variación que nosotros tenemos ha sido más o menos de tanto porcentaje y eso se calcula ahí para que nos cubra sobre todo en la parte de fruguer que es frutas y verduras para que nos empiece a cubrir un poquitico esos productos que fluctúan tanto día a día, ejemplo, mucho invierno espárragos delgados, mucho verano no hay espárragos, un clima adecuado espárragos gruesos, entonces, o que el producto se empezó a agotar, entonces, hay demasiada demanda y hay poca oferta, entonces, el inmediatamente va a subir de precio, listo, tenemos un costo total de la materia prima y abajo dice el costo materia prima por unidad de medida, quiere decir que cada sopa nos cuesta 2,486 pesos, listo, luego vamos a ir a la receta de este mismo producto, maestro, pares el menú, por fa, eso, listo, entonces, vamos a buscar aquí donde dice recetas cocina, la sopa de tomates rostizados que está en la casilla 21, listo, toca eso, toca esa ahí, por fa, y ya venimos a la sopa de tomates rostizados, que qué es, es la subreceta de la sopa de tomates rostizados que fue la que acabamos a ver, cuántas unidades, una, cuánto nos cuesta, 2,486, a eso le adicionamos un pan baguette que pesa 40 gramos, que cuesta 23 pesos el gramo y que en total son 913 pesos, y el aceite de oliva, 12 mililitros, 50 pesos el mililitro y serían 599 pesos, bajemos por fa, ahí, y aquí vamos a empezar a mirar, bueno, total de la materia prima, 3,998 pesos, tenemos el mismo margen de variación sobre el producto terminado, 348 pesos, costo bruto de la materia prima, quiere decir que la sumatoria de esos dos iniciales, o sea, el que está en la casilla 28 y el 29, nos cuesta 4,346, el costo operativo, es decir, lo que pesa la nómina de la cocina sobre las ventas, en este caso, esto simplemente fue un ejemplo del 25%, luego, cuando ustedes, que pasa con los negocios que van a iniciar, que hay que sacar un margen calculado de lo que puede llegar a costar la nómina de la cocina, por eso, se saca el OPEX que acabamos de ver, listo, y ya ustedes, cuando tienen su negocio en funcionamiento, este valor puede cambiar, ¿por qué? porque ustedes si optimizaron la mano de obra, entonces, venga, ya no estamos generando tantas horas extras, tantas novedades, porque supimos dividir el equipo de trabajo, y en fin, entonces, la mano de obra, que es el costo operativo, es el 25%, esto simplemente, como les digo, es un ejemplo, y costó 1,086 pesos, listo, nos dice, vea, el costo total del producto, son 5,432 pesos, cuánto lo vende usted con impuesto, y en Colombia es impuesto al consumo, equivalente al impuesto al 8%, entonces, dice, vea, con impuesto al consumo, cuánto vale, 27,000 pesos, pero nosotros tenemos que costear sin el impuesto, ¿por qué? porque el impuesto es algo que recibimos y lo tenemos que entregar al Estado, y luego de ahí, decimos, vea, el costo de la materia, el porcentaje de costo de la materia prima, cuánto es, sobre los 24,840 pesos, pesa el 21,9%, es decir, que el margen de rentabilidad de este producto, está siendo el 78,1%, entonces, aquí es donde empezamos a mirar la rentabilidad de los productos, y decir, pueden obtener esos formatos, sí, claro que sí, incluso los vamos a tener más estructurados en la clase de la próxima semana, bueno, entonces, ¿qué pasa? el margen del producto, vean lo que estamos mirando aquí, lo que ahorita hablamos, rentabilidad, es el 78,1%, que es lo que nos deja el producto, ahí es cuando empezamos a evaluar si el producto hay que subirle el precio, se puede disminuir de precio, se puede mantener en el precio, hay que buscar otras opciones de insumos sin deteriorar la calidad del producto, y todo esto lo empezamos a generar recetas y subrecetas para que siempre tengamos un resumen, a lejos, ¿cómo se puede calcular el costo de que se va al final? listo, entonces, entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? que entonces, aquí es donde evaluamos, venga, el producto es viable, no es viable, subamosle el precio, no, es que no le podemos subir el precio, yo tengo un cliente en este momento en rescate de empresa que tenemos que generar una estrategia de ventas y tenemos que generar una estrategia de reducción de costos porque no se puede subir el precio y eso sí que es crítico en una empresa, otra cosa muy distinta es cuando su producto es muy bueno y usted por inexperiencia que es pues como lo que lo que hago yo es acortar la curva de aprendizaje, por eso es que una asesoría cuesta esa plata es algo muy sencillo, si usted tiene un buen producto y le puede subir el precio va ganando, si usted tiene un muy buen producto pero ya llegó al tope de precio y no se lo puede subir porque su cliente le va a dejar de comprar entonces hay que empezar a aplicar otro tipo de estrategias para que esto nos empiece a generar un tráfico diferente dentro de la empresa ¿por qué? porque si no por decir algo digamos que la sopa de tomates es muy rentable pero resulta que el solomito o la carne que vendamos a la parrilla no es tan rentable entonces usted puede vender 30 sopas de tomate y vende 5 carnes y la rentabilidad de las sopas de tomates se la absorbió la carne ¿por qué? porque la carne le está dejando menor rentabilidad que lo que le estaba proyectando usted al negocio a veces hay negocios que llegan y me dicen venga Alejandro es que no estoy viendo la plata no estoy viendo la plata es por tres cosas le están robando el inventario le están robando la plata en el negocio o no tienen los precios adecuados y he encontrado en estos días una cantidad de empresas que no están generando los costos antes de empezar y este tipo de cosas es lo que sabe dónde quedan ustedes parados en un panorama dentro de unos costos exactos que les pueden permitir unas estadísticas y empezar a promocionar ciertos productos ejemplo si usted sabe que este producto de la sopa de tomate le deja tanta rentabilidad entonces tiene que capacitar a su personal para que ellos empiecen a ofrecer los productos de mayor rentabilidad y así usted va a tener en la caja un dinero mucho más tangible unas utilidades un poco más altas y va a poder llevar a cabo todo este tipo de estrategias que se generan a partir de una buena organización de costos listo maestro ahí ya quedamos con esa al día bueno sigamos con otra parte del segundo punto el tema del flujo de caja entonces el flujo de caja que es tener proyectados los gastos que tenemos tener una caja y una provisión que nos permitan generar esa proyección de dineros que necesitamos para la semana siguiente para dentro de un mes para dentro de dos meses esos flujos de caja son muy fáciles de organizar porque es cuánto dinero está teniendo usted de forma tangible es decir que si usted en algún momento delegó la caja a alguien usted le diga venga necesito por favor que me diga cuánto tenemos en efectivo entonces el flujo de caja simplemente lo que es ahí es espera me organizo una cosita aquí el flujo de caja lo que es es que usted puede decir venga tuvimos estos ingresos el día de hoy cierto al tener esos ingresos que hicimos se generó una venta porque ventas del día que egresos tuvimos ese día compramos por decir algo las carnes compramos fruver y lo otro fue las comisiones bancarias en las comisiones bancarias listo cuánto van los egresos tanto y el cuadro se empieza a multiplicar eso es un cuadro que aquí no lo tengo en el momento pero el cuadro empieza a mirar la estructura y empieza a sacar un valor es decir al final del cuadro hay un valor ejemplo de 12 millones de pesos en efectivo 32 millones de pesos en el banco eso lo tiene que tener usted tanto en efectivo como en el banco listo sigue el p y g que ahorita lo preguntaban que es un p y g el p y g es el estado de pérdidas y ganancias de la empresa que se debe de hacer mes a mes para que usted sepa cuánto se ganó cuánto perdió cómo se están moviendo los porcentajes es algo muy similar al opex pero porque se hace el opex porque el opex es algo retante para nosotros y de decir que venga tenemos esta parte del opex como presupuesto y este es el real cumplimos o no cumplimos con las metas que teníamos proyectadas en el opex eso es el p y g listo el precio de venta al público que es la parte como se fijan de acuerdo a los costos que estamos teniendo como lo vimos ahí en el ejercicio de las recetas está la parte de software que es la parte ya de tecnología que la parte de tecnología ahorita ya con Ana Claude ahorita las presento que es la perrita de Vincent está el software que es la parte de tecnología les recomiendo que si van a comprar un software lo usen y traten de explotarlo al máximo porque si usted he llegado a sitios donde les digo venga tienen tremendo software pues inversiones de 50 60 millones de pesos que la verdad no le están usando como es y lo que se hace es que uno dice venga usted tiene un software que tiene una envergadura y una información de mucha calidad una envergadura y una información de mucha calidad usted lleva inventarios no, no lleva inventarios venga tiene estadísticas de las ventas que a veces registramos y otras veces no esto es un caso real venga como está sabiendo si usted le están anulando una factura o no ah no es que como la caja se deja abierta ahí vamos echando y cuando tenemos tiempo facturamos otras veces no listo, perfecto entonces usted no haga una inversión de esa sino la va a explotar más bien vaya y se compra una caja de 600 mil pesos de Casio que le va a hacer lo mismo y usted no necesita llevar inventario ni nada pero si compra un software primero que todo trate de parametrizarlo Baker tiene una extensión por ahí porfa trate de parametrizarlo atrás bueno bueno trate de parametrizar el software que que es que por decir algo vamos a vender una gaseosa entonces resulta la gaseosa que va a descargar entonces cada que usted presione el item de la gaseosa vamos a descargar una gaseosa me ponlo hacia atrás entonces va a descargar el item de la gaseosa entonces el item de la gaseosa al estarse descargando pues obviamente nos va a llevar un inventario hay que alimentarlo con unas compras hay que empezar a llevar el seguimiento del inventario que que es vea cada 8 días vamos a hacer el inventario cuadro el inventario excelente no cuadro venga que novedades tiene el inventario antes de cobrar un inventario revise si la información la ingresaron bien listo porque la idea de tener un negocio de estos no es generar un negocio de cobros de inventario es generar dinero a través de los restaurantes los bares o los hoteles más no de los inventarios que es donde se pueden ver afectados los empleados listo el software que tiene le puede generar estadísticas de venta por empleado entonces usted puede hacer concursos del empleado que más venda X productos o puede empezar a bonificar los productos que de pronto son de un costo más alto y ustedes puedan generar mayor utilidad pueden tener también estadísticas de venta en tiempo real venga cuántos máximos y mínimos tenemos entonces venga si tenemos 50 gaseosas de tal cosa vamos a pedir 150 y el software también te puede dar la información decir venga usted para qué va a quedar con 200 si la rotación suya de ese producto son 80 la semana entonces usted ya coge y dice ah bueno tengo 50 pidamos otras 50 para quedar con 100 por si alguna cosa listo y además de este tema de organización de costos y toda la ayuda tecnológica es muy importante la capacitación del personal con este tipo de cosas es decir si usted tiene un auxiliar administrativo hágale seguimiento capacítelo muy bien en la información que le tiene que diligenciar bases de datos administrativas si tiene que diligenciar el flujograma de caja si tiene que diligenciar algún otro tipo de formato administrativo que salga del software enséñele a manejar a los empleados bien el software y tenga siempre niveles de seguridad del software es decir ves que resulta que hay que anular tal botella de vino porque el cliente la cambió entonces que el cajero por ejemplo no la pueda anular que tenga que solicitarle ese permiso al administrador y este tipo de cosas empiezan a generarnos una parte organizacional muy importante de costos en la empresa listo seguimos con otro punto aquí dentro del segundo pilar que es el levantamiento de procesos operativos compras entonces venga cuál es la estructuración y los modelos de procesos de compra venga tengo que revisar el inventario tengo que mirar cuántos requerimientos están solicitando tengo que aprobar la compra y luego se hace el requerimiento al proveedor luego de ahí por ejemplo otro formato muy importante en las empresas organicen por favor cómo es la inducción del personal que está ingresando a su empresa es decir cómo va a llegar alguien a una empresa y le dicen venga ¿sabe qué huevón? es que estamos embalados no le podemos dar la inducción arranque pues para la cocina que allá lo ponen a hacer alguna cosa no ¿por qué? porque entonces o peor aún una persona de servicio al cliente que tiene contacto directo obviamente con el cliente entonces por decir algo venga ¿por qué se llama el negocio así? ah no es que vea el nombre salió de esto y esto y esto voy a poner un ejemplo puntual Canario un cliente que tengo entonces Canario ¿por qué se llama Canario? porque Canario es inspirado en un verano mediterráneo es a través de la inspiración de las Islas Canarias los nombres de los platos son similares a algo que está alrededor de las Islas Canario entonces todas esas cosas tienen una estructura o sea que el empleado sepa explicarle al cliente el por qué del nombre del establecimiento porque hay clientes que llegan con mucha curiosidad a los establecimientos y quieren conocer más a fondo las cosas ¿listo? entonces venga ¿cuál es el proceso de inducción? entonces bueno resulta que es que el proceso de por qué la marca se llama así es X cosa entonces que el empleado bueno ¿quién va a dar ese proceso de inducción? ese proceso de inducción lo da el gerente entonces cuando termina ese proceso de inducción firma el gerente firma el empleado que luego ¿cómo es el reconocimiento o la capacitación de vinos y licores? ¿a que lo da tal persona? firma esa persona firma el empleado que el tema de la socialización de el reglamento interno de trabajo el checklist de cierre de apertura y cierre del establecimiento ¿a lo da tal persona? entonces la persona coge y firma y firma el empleado listo el organigrama de la empresa tenganlo súper claro ¿por qué? porque el organigrama de la empresa es muy importante para que sepa el empleado a quien va a recurrir y no se salte el cargo de nadie por decir algo supongamos que un mesero su jefe inmediato ¿quién es? al jefe de servicio entonces con el jefe de servicio resuelve el primer problema antes de llegar al administrador no llegar inmediatamente al gerente y que ustedes si no están haciendo eso apenas en sus empresas y necesitan generar esa organización ustedes mismos se encarguen de devolver al empleado al cargo donde realmente le corresponde ¿qué quiere decir? venga llegaron donde el gerente ves que resulta que tengo un problema de esto y esto venga usted ya habló con su jefe inmediato que es el jefe de servicios o con el jefe de cocina ah no yo no he hablado con él listo entonces hable con él y si ellos no lo resuelven pasa al administrador si el administrador no lo resuelve ahí si pase al gerente y ahí ya empiezan ustedes mismos a darle el orden a eso listo es muy importante que todos estos procesos de capacitación tengan una planeación listo ¿por qué? porque hay unos que requieren presupuestos entonces eso empieza a generar hay que llevarlo al flujo de caja es decir vea resulta que dentro de dos semanas vamos a hacer una capacitación que vale un millón de pesos tan un millón de pesos que ponemos ahí entonces decimos vea para la semana de la primera semana de septiembre ya no necesitamos con los proveedores y con lo que tenemos que pagar y demás no necesitamos 19 millones sino 20 porque vamos a hacer una capacitación de un millón de pesos listo vamos al tercer pilar recurso humano como aliado de la empresa listo los empleados no son a ver como lo dijéramos hombre los empleados no son los lambones de los jefes listo entonces ni mucho menos los súbditos ni los esclavos no o sea a los empleados hay que generarles un buen ambiente laboral ¿por qué? porque resulta que hay algo muy importante en este primer pilar que es en este tercer pilar y es el primer puntico que es que su empresa se vuelva atractiva para que trabajen con usted entonces si usted es un hijo de puta que trata mal la gente entonces los empleados van a empezar a irsele de la empresa no va a poder conseguir personal estable su rotación cuesta un montón de plata en el curso les voy a explicar cuánto puede llegar a costar la rotación de una empresa y es un montón y es de los costos ocultos donde no se dan cuenta los clientes y ahí es que se generan un hueco grandísimo en las utilidades entonces ¿qué tiene que hacer? ejemplo yo nunca pago el salario mínimo yo siempre pago más del mínimo porque usted el mínimo se lo gana echando pala metido en una construcción sin desmeritar el trabajo de nadie haciendo aseo porque muchas empresas pagan así entonces si a usted le ofrecen un mesero lo tiene con el mínimo y le ofrecen 50 mil pesos más en otro lado se le va por eso entonces siempre pago más del mínimo ejemplo hay una empresa que tenemos en asesoría y el salario mínimo allá es un millón doscientos cincuenta mil pesos y adicionalmente a eso las propinas son súper transparentes para todos los empleados porque si usted por ejemplo tenía la costumbre de pagar horas extras o no entregar todas las propinas les recomiendo que lo haga porque sus empleados van a decir no es que si yo me voy de aquí yo no voy a conseguir las mismas calidades laborales que en otro lado tuve un ejemplo muy puntual de un empleado que se iba a ir para Estados Unidos le tocó echarse una travesía impresionante y le cerraron la frontera y le tocó devolverse para Colombia y ya en esa empresa se había conseguido el lado vacante entonces cuando llegó el tipo otra vez ya no estaba el lado vacante y me lo encontré y yo le dije hey vení Charlie y vos ya como así huevón vos no estabas por allá en Estados Unidos y todo eso y me dijo no hermano me tocó devolverme bueno me contó toda la historia en fin y yo le dije vea donde estás trabajando ah en tal parte y yo que y bacano y me dijo una mierda lo odio entonces vean la reacción de que se fue de una buena empresa quiso volver a buscar el empleo y ya no lo tenía ¿por qué? porque no solo eran transparentes en eso sino que el clima laboral es el adecuado hay una vea traten de mantener el lineamiento y la distancia con los empleados pero tampoco sean hijos de puta con ellos ¿cierto? ¿por qué? porque resulta que hay cosas donde usted puede mantener la distancia pero ser cercano a los empleados ejemplo a mí no me gusta jugar amigo secreto porque termina uno dando cosas buenas y a uno le salen con unas tangas de cualquier vaina y pues no es la cosa y me metieron a jugar amigo secreto en una empresa que asesoro donde les cuente que me dieron de endulzada de amigo secreto y mueren de risa entonces fue muy bacano porque es con los empleados pero también cuando yo me tengo que poner serio allá la gente sabe que ya la cosa si es en serio que tenemos que trabajar ordenados que tenemos que empezar a cumplir ciertas cosas entonces hay que mantener eso pero hay que ser no el amigo de los empleados como lo decía un amigo mío ayer que si es que no vamos a tomarnos unas politas que no de qué y que él era muy amplio y si es que no politas compremos una botella aguardiente dos cosas huevón entonces no es eso no es hasta allá pero si tener como un modo de integración y seguimos en este otro puntico que es el plan de incentivos emocionales y monetarios es decir monetarios que es lo que les monté lo que les mostré ahorita en el en el en el OPEX que son las bonificaciones por cumplimiento de metas que se le dan a los empleados que es un porcentaje de la venta y emocional es cual en algún momento asesoré una empresa que llegué a hablar con los empleados y no fue puta eso era una guerra ya los empleados contra la empresa entonces para suavizar el tema cogimos y le dije yo a los dueños y le dije vea ¿sabe qué? mandémosle una torta a cada empleado para que se la coma con su familia no tiene que ser una torta grande una torta pequeña que la pueda compartir cambio el ambiente laboral completamente tenga esos pequeños detalles con los empleados para que ellos sean fieles a la empresa sean leales a la empresa y tenga en cuenta algo a usted el día de mañana lo van a respaldar sus empleados en un momento de alto tráfico del restaurante si usted no los tiene murió ¿listo? fácilmente le pueden un empleado mal direccionado desmotivado fácilmente le puede hacer una cagada dentro de un servicio y le colapsa el servicio completamente a usted ¿listo? tenemos también la estabilidad del personal y el proceso de autoridad sin temor entonces me pagan estos días que alguien se sentó conmigo a conversar y entonces yo hablé con el dueño de la empresa y le dije venga pasa esto y esto con este empleado ah pero es que a mí nomás me dijo que era porque le quedaba muy lejos de la casa y yo le dije pues hueón obvio que el resto no te lo van a decir porque te tienen miedo entonces me empezaron a mostrar un montón de cosas los empleados que estamos en este momento en el proceso de organización y en el proceso de tener esa recuperación de la confianza precisamente porque en algún momento y pasa pasa tranquilamente mano estamos en un voleo muy fuerte esto está súper agitado este bar aquí y todo eso abrimos la nevera y marica sabe que se nos vino una botella de vino y se quebró uno sabe que esas cosas son accidentales son las puede cubrir la empresa ellos 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 no no tienen que que estar pues con ese temor de decir vea sabe que no puede decir que se me quebró una cerveza porque me van a regañar o me van a tratar mal o alguna cosa listo seguimos con el cuarto pilar modelo de servicio y experiencia al cliente listo hoy en día los restaurantes y este tipo de negocios de hostelería se están volviendo experiencia listo y la experiencia también la del servicio hay una anécdota muy particular que la tengo con estos dos señores más un parcero mío que se llama Cristian Valencia que ojalá esté por ahí y es que íbamos a una conferencia a Manizales entonces en Manizales yo tengo dos referentes el primero un hotel que se llama Kuo hay una hay una hay una frase en ese hotel muy bacana que es que la innovación es la que diferencia a un líder y eso es está en la habitación 401 que de casualidad me tocó la semana hace 15 días que fui a Manizales y el servicio de ese hotel es impecable impecable me dejan entrar la bicicleta sucia cuando llego a montar en bicicleta la tensión es uno a o sea es una cosa que de verdad vale la pena pagarla a comparación de cuando paramos íbamos nosotros a dar una conferencia en Manizales Vincent Baker Cristian y yo en el carro mío entonces bueno creo que que Vincent y yo creo que podría dar fe de eso nunca se había reído más en tres días entonces llegamos a un restaurante nos atendió una mesera que no sé si era santandereana o una mezcla de Santander y Magneto el de los X-Men que hijo de puta tan brava entonces me dije usted que va a tomar y Vincent hablando por teléfono entonces que le pedí a Vincent y dicen que es lo mismo que yo y yo bueno tráigale una bandeja con chorizo al hombre que va a tomar y yo un hit de Mora perdón una Coca-Cola no no sabes que tráeme un hit de Mora bueno la vieja se equivocó y mandó el pedido con otra yo ni siquiera dije que me cambiaran la gaseosa y después le dije niña me da limón no es que resulta que el limón en esta época es escaso el limón marica es que pues que digan que un mangostino que eso se da por allá en el Tolima o alguna cosa una fruta bien escasa pero un limón no es que el limón en este momento está escaso no nos dio limón la experiencia fue mala el trato no fue el adecuado nunca más volvería al restaurante un tema muy teso entonces si ustedes quieren invertir en algo es la capacitación adecuada de cómo atender un cliente y generarle una experiencia de servicio cierto además de eso listo que hay productos con experiencia entonces van capaciten bien a su personal cómo se sirve el producto en la mesa cómo se le explica al cliente cómo lo puede vender cierto cómo puede generar un ticket más alto decirle vea le están ofreciendo una sangría y si quiere toma algo mientras mientras le llegan las entradas entonces ahí le ofreció la sangría le vendió la sangría le vendió las entradas y pudo dejar a la persona en un consumo constante la experiencia hay algo que me parece muy teso de las empresas y lo llegan a generar y es que el cliente tenga cariño por la empresa y eso es algo muy muy difícil pero se puede lograr como que sus meseros sean amables con los clientes que sepan expresarles el tema del todo el servicio y la experiencia que está girando alrededor de ese negocio que ustedes tienen que sepan llegarle al cliente de una forma tranquila amable y que él se sienta cómodo sin pasar la línea al respeto listo y que todo es que toda esa experiencia se empiece a convertir en un modelo de servicio óptimo que sí o sí el personal de su empresa llegue a eso por eso les decía que es muy importante en el punto anterior es levantarlo en el punto 2 pues en el pilar 2 que es la experiencia de generar los procesos y los procedimientos de cómo se debe de conocer la empresa es decir en cortas palabras venga cómo por qué se llama canario cómo es el modelo de servicio cómo recibe usted a un cliente cómo le vende usted al cliente cómo lo lleva bien durante esa experiencia si llega a haber alguna eventualidad nunca se enfrente a un cliente trate de llevarle la razón ¿por qué? porque un cliente que se le vaya bien a usted del establecimiento después de que haya cometido un error por un tema operativo es un cliente que va a volver a su establecimiento ¿listo? por último disfrute su proyecto es el pilar más importante que es usted como emprendedor o empresario si creyó en su sueño disfrútelo sin importar las adversidades que haya tenido o que vaya a tener sé que hay cosas con el personal con el día a día de los negocios que que pueden generar un poco de de estrés en el en el tema laboral lleve el objetivo de su negocio claro céntrese en tres cosas uno mire hacia adelante para que vaya en el norte de su negocio no importa lo que le estén diciendo en las redes sociales mire hacia atrás para que vea usted de dónde viene y sepa cómo creció y mire hacia los lados para que usted pueda ver cuáles fueron las personas que le quedaron en los momentos difíciles por los que pasó hay alguien que que no lo conozco en estos días por ahí por instagram me escribí con él se llama Tao Calle creo que es el dueño de Office Burger si o no y algo que me pasó en estos días en la viralización de unos videos y sabe qué frase me pareció muy bacana el tipo si lo están criticando porque saben que usted es bueno trate de darle muy buen espectáculo a sus espectadores porque nadie sabe el camino de la persona que tuvo que atravesar para llegar a donde está y otra cosa muy importante no abarque más de lo que puede sin estructura porque la va a cagar entonces les queríamos dejar estos pilares muy importantes recuerde mucho el tema de no dejarse afectar por las críticas usted no ha llegado a donde ha llegado de gratis nada se lo han regalado todo se lo está ganando posiblemente esa sea la recompensa que Dios le está dando a usted por todos los momentos difíciles y me quiero poner como ejemplo yo creo que esto no lo tenía planeado en la conferencia pero pero a mi esposa y a mis niños y a mí nos han tocado caminos muy difíciles para llegar aquí donde estoy y esta fue la retribución que Dios me dio por todo el esfuerzo que tuve que hacer durante 15 años para llegar al tema de las asesorías para ser una persona reconocida para poderle ayudar a muchas personas que no me pueden pagar una asesoría y las ayudo sin recibir nada a cambio porque sé que que Dios más adelante nos va a retribuir eso en bendiciones les quiero agradecer a todos por su tiempo les agradezco que pena que me puse así pero pero la verdad no hubiera llegado a esto sin Dios y sin mi familia les agradezco mucho por su tiempo hagan todas las preguntas que quieran tienen 5 minutos ¿saben qué? yo aprendí algo en una crisis muy tesa que tuvimos y es que aprendí a ver la vida como una stand-up comedy y eso se trata de una conferencia que estoy sacando para agremiaciones del sector gastronómico le das parte voy a retomar sobre lo que dijo Alejo es importante es que Alejo que a la vez que habla en redes sociales y hacemos un post nuestro amigo se vuelve viral y durante los últimos días muchas personas han comentado cosas negativas que yo creo que no entendieron sus mensajes oiga que hijo de puta se han tirado piedra ¿no? pero muchas gracias porque me están tirando piedra y me están volviendo más grande le agradezco eso eso es importante que no olvidemos que voy a hacer manos detrás y por más que la gente quiera comentar no sabemos que estamos tocando pero les puedo garantizar que cada vez que nuestro amigo Alejo que está con nosotros hoy ha intervenido en el podcast en conferencias etcétera ha generado mucho valor y mira para que lo veas en los comentarios para que lo sabres ves toda la gente te está agradeciendo te dicen que gracias muchas gracias a todos bueno muchas gracias a todos chicos chicos como siempre les agradezco por acompañarnos Cata Sebas Karoyeli Germán que estaba aquí hasta el final gracias a todos que han también compartido en el chat les recuerdo la próxima semana tenemos nuestra capacitación con Alejo de cuatro horas es la última sobre el tema de la rentabilidad así que están todos bienvenidos si quieren me pueden escribir por Instagram por Whatsapp les comento toda la información y como siempre un gran abrazo por su confianza por creer en marketing para restaurantes y muchísimos éxitos muchos éxitos a todos mi Dios les pague por todas las palabras tan bacanas que me pusieron ahí en el chat estén muy bien muchos éxitos en sus negocios chao que estén bien chao